El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional Sean bendecidos en el nombre del Señor, damos gloria a Dios por esta hermosa mañana Llama a algún amigo, algún familiar, algún hermano de tu iglesia y déjale saber que el programa Dios sigue siendo Dios, acaba de comenzar Sean bendecidos en el nombre del Señor, damos gloria a Dios por esta hermosa mañana Que el Señor ha preparado para nosotros, estamos contentos, estamos, como dice la palabra, fortalecidos en el Señor Porque Dios nos permite desde esta plataforma, Senda.fm, CTN Internacional, llevar una palabra de bendición Llevar una palabra de esperanza a todos los que están ahora mismo acompañándonos Y nosotros obviamente también acompañándolos ustedes Va a ser un tiempo de refrigerio, un tiempo donde sabemos que Dios va a colocar en tu vida una palabra Para que podamos seguir hacia adelante en este tiempo tan particular, histórico que nos ha tocado vivir Pero Dios está con nosotros, Dios está con su familia Dios ha prometido y te ha dado unas promesas que todavía están vigentes Y queremos que esta mañana sea una mañana de esperanza, de aliento, de fuerzas nuevas Te recuerdo, soy el pastor Edgardo Figueroa, este es tu programa Dios sigue siendo Dios Y para mí, como siempre, es una bendición, un honor y una honra presentarle a quien siempre está conmigo y me acompaña Y cuidando también el distanciamiento social, mi esposa, la pastora Victoria Cintrón Seamos más que bendecidos en el nombre del Señor Le damos gracias al Padre por un día más Una nueva misericordia, mi amor, que Dios nos regala Eso, eso, eso Un nuevo amanecer, un nuevo día Estamos contentos que usted está ahí, todavía pegadito a este canal Hacienda FM No se vaya, no se desconecte Porque hay una palabra del Señor poderosa para usted, para su familia Usted que está en su casita, usted que está en algún otro lugar que nos pueda sintonizar Gracias por hacernos parte de su familia Y como dice el pastor, seguimos aquí de pie Porque a pesar de todo lo que está viviendo el mundo entero Usted y yo sabemos en quien confiamos Que confiamos en nuestro Padre que cuida de nosotros Y es nuestro guardador Así que gracias por su sintonía Mire, de repente, mis hermanos y mis amigos Esta mañana, verdad, ya lo dejé saber al principio Estamos, pastora, viviendo un momento muy particular Histórico en nuestra historia moderna Donde hemos tenido que aprender cosas que no sabíamos Hemos tenido que hacer unos ajustes Que no estábamos acostumbrados a hacer Y nosotros hemos entendido que este tiempo también es merecedor O somos merecedores de recordarnos en cada instante, en cada minuto, en cada día Que Dios, como el programa lo declara, este programa Dios sigue siendo Dios O sea, Dios no ha dejado de ser Dios La circunstancia ha cambiado El modelo que estamos siguiendo ha cambiado De repente, las indicaciones de las autoridades en cada país Lo que refiere a Puerto Rico ha cambiado Hay unas instrucciones nuevas de cómo convivir Está lo que hemos estado llamando el distanciamiento social El cuidado, las mascarillas, el lavado de manos Todo eso ha cambiado Y hemos tenido, mi amor, que ajustarnos a este tiempo Siguiendo lo que las autoridades de salud Nos han dicho para poder estar en acuerdo como país Como cultura Y poder salir de este momento en victoria y bendición Pero eso, que es una realidad Y que lo estamos haciendo De hecho, le dejamos saber a los que están con nosotros A través de Senda.fm Los que están a través de CETN Internacional Siga los cuidados Siga los requerimientos Quédese en su casa, por favor Quédese en su casa Planifique su tiempo de tal manera Que si tiene que ir, por ejemplo, al supermercado Si es que no hay una emergencia Pues hágalo un día Y coordine todo para que así No tenga que volver a salir Correcto, tenga que salir los días menos posibles Así que, y eso tenemos que hacerlo Lo estamos haciendo De hecho, para nosotros estar aquí Hemos tenido que también hacer los ajustes Amamos a Dios, amamos la gente Amamos lo que tiene que ver con llevar la palabra Pero también haciendo y teniendo nuestros cuidados De higiene Nuestros cuidados aquí mismo En los estudios Los técnicos están por un lado La gente que está Están en distancia Tenemos la precaución Pero eso No puede Amor, esto Mi amor Puede capturar Todo en la vida O sea, hay otra parte Y es la de Dios Hay otra parte Y es nuestra confianza Hay otra parte Y nuestra fe Sin dejar Lo demás Jesucristo lo dijo Si van haciendo esto Pero sin olvidarse De lo que ya he dicho Que tienen que hacer Entonces Nosotros no vamos a desobedecer Nos hagan un llamado a la obediencia Hay un llamado al cuidado Hay un llamado por favor A quedarse en casa Pero la otra parte Mientras estamos en la casa De manera que nosotros podamos seguir buscando a Dios Teniendo fortaleza en Dios Fortaleciéndonos en el poder de su gracia Y yo pensaba en estos días Pastora Y lo comparto con los amigos y hermanos A través de senda.fm Y ctn internacional Que aunque hay un distanciamiento social Pero hay un acercamiento a Dios La gente ha tenido que reconocer en este tiempo Que hay un Dios Los gobiernos en diferentes lugares Han tenido que reconocer Hay un Dios La ciencia ha tenido que reconocer Que hay un Dios Y la iglesia Que sabemos que hay un Dios poderoso De repente lo seguimos afirmando Y validando Dios está con nosotros Como poderosos gigantes Y yo quiero que En los próximos segmentos Voy a adelantar el tema Porque hay cosas Nosotros vamos a hablar Que hay cosas Hay circunstancias Que nosotros Entendimos O entendemos Que perdimos Pero realmente son ganancias O sea Hay pérdidas Que al final Cuando tú vas al final Tú te das cuenta Que fueron una ganancia Y quiero ministrarte esa palabra Y quiero ministrar esa palabra Para la familia Que en este momento Tú entiendes Que están siendo Un sinnúmero De pérdidas en tu vida Donde los empleados Donde los empleados Como dijimos Como dijiste al principio Tenemos que enfocar Nuestra mirada en el Señor Tenemos que enfocar Nuestra confianza en el Señor Él es nuestro pronto auxilio De diferentes personas Que han orado Que han pedido Las debidas precauciones Que tú y yo debemos hacer Las instrucciones Como el lavado de manos Como dijiste Ponerse Colocarse la mascarilla Si usted va a salir De su casa Salga protegido Distanciamiento social Haga lo correcto Haga lo propio Pero no deje de creerle al Señor No deje de creer De que Dios Tiene el control De todo lo que está sucediendo Que a veces hay preguntas Que no tienen respuesta Claro que sí Pero no debemos dejar de creer Que Dios está en su trono Y que Él sigue dominando El que sigue teniendo El control y el poder Para establecer su reino Aquí en la tierra Poderoso Y eso es lo que queremos Que sea una mañana De esperanza Una mañana de bendición Una mañana que frente A cualquier adversidad Que usted esté pasando Sepa que Dios tiene poder Y que de repente Lo que tú has entendido Que son pérdidas Realmente Vas a entender al final Que son ganancias Yo quiero Antes de terminar este segmento Porque es un programa Quizás diferente a otro ¿Verdad? Porque es una situación Muy diferente De la que estamos viviendo Y quizás usted Vea diferencias En lo que vamos a hacer Pero yo quiero de inmediato Hacer un llamado A todos esos hermanos Y amigos Que son seguidores De este programa Que son seguidores También de De CTN Internacional De Senda.fm Y no me causa Ninguna preocupación Hacer este llamado Porque los que entiende Van a entender Entonces Si usted quiere Contribuir a este ministerio Hacerla.fm En este momento Respetando las necesidades Y no solamente En los próximos segmentos En los próximos segmentos La mayor selección de música cristiana La mayor selección de música cristiana Se han bendecido en el nombre del Señor Que es bueno que nos sigue acompañando Este programa A mi apóstol En su casa En diferentes áreas Ahora tenemos el tiempo Así que seguimos para adelante En el nombre del Señor Les recuerdo que durante toda esta programación Usted puede llamar al 787-730-5880 Al final vamos a estar orando Como siempre lo hacemos Nos puede también escribir A través de Facebook En Pastores Edgardo y Victoria Pastores Edgardo y Victoria Ahí usted nos escribe Y al final podemos orar También a través de Facebook Senda.fm Usted nos puede escribir Y decir Pastores Queremos que oren por nuestra familia Por nuestro país Y también lo puede hacer También yendo a lava.org www.alava.org Y de momento también Escribir su petición Para la gloria del Señor Yo quiero Pastora Para todos los que están ahí conectados Porque yo sé que Que el tema te interesó El tema te interesó Pastor ¿Cómo es que una pérdida Pudiera ser una ganancia? Pues mire Mira lo que dice la Biblia En el libro de Filipenses El capítulo 3 Verso 7 Libro de Filipenses Capítulo 3 Verso 7 Dice esta poderosa palabra En el nombre del Señor Pero cuantas cosas eran para mi Ganancia Alguien que diga en su casa Ganancia Pero cuantas cosas eran para mi ganancia Las he estimado Como pérdida Por amor De Cristo Voy a repetir este verso Filipenses capítulo 3 Verso 7 Pero cuantas cosas eran para mi Ganancia Las he estimado O sea Aquí hay algo Que es voluntario Yo las he estimado Como pérdida Pero ¿Por qué? Por amor a Cristo No por otra cosa Por amor a Cristo Y esa palabra es poderosa Yo pastora Pudiera unir esta palabra Al mismo libro de Filipenses Capítulo 1 Verso 21 Que nos da otra área De la ganancia Y de la pérdida Un poquito más Menos general Pero también Le va a hacer sentido A los amigos y hermanos Que nos están escuchando Dice la Biblia En Filipenses capítulo 1 Verso 21 Porque para mi El vivir en Cristo Y el morir Y el morir Es ganancia Si un tiempo Yo quiero que Que me ponga atención Si un tiempo Nosotros hemos hecho Una evaluación pastora Hemos hecho Un Un Una estructura En nuestra vida Mental Una lista mental O aún escrita De las cosas Que entendíamos Que eran importantes Pero que tú las evalúas Dos semanas después Tres semanas después Un mes después Y nos hemos dado cuenta Que lo que entendíamos Que era importante Realmente no era Tan importante Como nosotros creíamos O sea Hemos evaluado En estas últimas Semanas En estos últimos meses Y lo que nosotros Le estamos dando Más tiempo Más validez De lo que nosotros Entendíamos Que era Realmente lo importante En la vida Ha dejado de ser Importante Por ejemplo He escuchado He leído más bien Mucho En las redes sociales Cuántas faltas No le hace a la gente Dar un abrazo ¿Verdad? Y ahora La pregunta es ¿Realmente era tan importante Para ti Y para nosotros Ese abrazo Hace un mes atrás? No A veces No llegábamos Hasta donde la persona A veces solamente Los llamábamos A veces solamente Le enviábamos el texto Entonces Ahora Se ha convertido Algo que no era importante Sumamente Importante En nuestra vida Por lo tanto De esta manera Cuando yo te hablo De que hay pérdidas Que van a ser ganancias Te lo estoy diciendo Con toda la responsabilidad Que lleva este verso Capítulo 3 Verso 7 De Filipense Cuántas cosas No eran para mi ganancias Cuántas cosas Tú no dejabas Que se te fuera De tus manos O sea Cuánto valor Tú le dabas A tus pertenencias Materiales Cuánto valor Tú le dabas A cosas Que eran realmente Mi amor Esfímera Y que ahora De repente Tú dices Lo que yo valoraba tanto Lo que yo amaba tanto Lo que yo cuidaba tanto Eso no me está haciendo falta ahora Eso Eso no es importante Ahora o sea Por ejemplo Un ejemplo facilito O sea Cuánto amor Alguien le podría tener al carro Y soñaba con lavar el carro Y de repente ahora No solamente No lo puedes usar todos los días Hemos sido limitados a usarlo Pero realmente La validez De eso Verso Estar cerca Aleluya Estar cerca de tu familia O sea Pastora Cuánta gente No le dábamos la importancia Quizás A congregarnos ¿Verdad? Porque decíamos Pero hoy no Mañana no O hay tres días O hay dos días de culto Y de repente Cuánta gente Está añorando Y deseando Volver a congregarse Para juntos Formar esa coinonía O sea Que de momento La vida La situación El momento histórico Nos ha puesto A evaluar Nos ha puesto A reevaluar Cuáles son realmente Nuestras prioridades Y yo te estoy diciendo Hay cosas que hoy Tú la estás viendo Como pérdida Pero declaro Que el nombre de Jesús Que no son pérdidas Tú y yo La estamos Interpretando De esa manera Pero al final Tu Dios Va a decir Fue una ganancia para ti Pastora Victoria Claro que sí Podemos determinar Yo sé que muchos De nosotros Podemos determinar Que hemos perdido Trabajos Que hemos perdido Finanzas Ponga la lista Que usted entienda Que humanamente Usted ha perdido Pero por lo menos Hemos ganado En otras cosas Hemos ganado Tiempo Para estar Con nuestras familias Hemos ganado Tiempo Para estar En intimidad Con Dios Porque a veces En el afán De la vida No sacamos El tiempo necesario No es que no lo saque Pero a veces No hemos sacado El tiempo necesario Para hablar con Dios No sacamos El tiempo necesario Para estar Con nuestras familias Mire usted sabe Sinceramente Desde cuando el pastor Y yo No jugábamos Un jueguito de mesa ¿Por qué? Pues por el diferente Este quehacer Del día De los afanes Del trabajo De los quehaceres Y en este tiempo Yo tengo que ser Sincera con ustedes Que me están viendo Y escuchando Que mire El pastor y yo Hemos tenido tiempo Para hasta jugar mesa Un juego de mesa ¿Por qué? Porque he perdido Humanamente Algunas cosas Pero he ganado Cosas Valuartes Que tienen valor Que son de mucho valor Y estar con la familia Mire eso no tiene precio El tener tiempo con Dios Eso no tiene precio Entonces hemos perdido Unas cosas Pero hemos ganado Otras cosas Y pastora Y perdóname Y ese realmente Eso que usted ha dicho Es el mensaje central De lo que hoy Nosotros queremos Llevarle a ustedes Dentro de todo Lo que usted está Escuchando En Facebook En diferentes plataformas Que son buenas De gente Que está lanzando Una palabra poderosa Nosotros queremos Contribuir De alguna manera Dejarte saber Esta mañana Especial y poderosa Que lo que quizás Tú y yo estamos Interpretando O viendo Como una pérdida Realmente al final Cuando tú las evalúas Cuando tú Cuando tú vas A una evaluación Profunda De lo que ya no tienes Verso lo que tienes Te vas a dar cuenta Que es Gloria a Dios Que es una ganancia Para tu vida Y porque Dios Trabaja de esa forma O sea Y de momento En los diferentes segmentos Yo te voy a dejar saber Personas que en algún momento Hijos de Dios De repente creyeron Interpretaron Pastora Que perdieron algo Pero al final Siempre Dios estaba Obrando Siempre había un plan De Dios más grande Porque usted tiene que recordar Que tus planes son buenos Pero los de Dios Son buenos Pero son perfectos Y cuando tú y yo Nos ajustamos A ese plan de Dios Te va a suceder Lo que nos sucede A muchos de nosotros Que en muchas ocasiones Nosotros vemos Eso que perdimos Como el final Se acabó todo Decía la pastora En la finanza En el trabajo La reducción de horas Pero los que confiamos en Dios Alguien tiene que decirlo Yo confío Vamos Levante su mano Ahí en su casa Donde está Tú confías en Dios Yo confío en Dios Los que confiamos en Dios Vemos eso que Interpretamos Que perdimos Pero lo vemos Como que al final Algo más grande Dios va a hacer En tu vida Por eso estoy declarando Que todo Tu tristeza Que toda Tu angustia Que todo Tu momento De incertidumbre Como hablaba la pastora Al principio Que todo este momento Pasará Alguien tiene que decirlo Este momento Va a pasar Bueno con los ajustes Con los cambios Las cosas quizás No serán igual Pero algo Dios dentro de su plan Dios nunca va a hacer Algo con sus hijos Para no beneficiarlo Todo lo que Dios Hace con sus hijos Te va a traer bendición Te va a añadir algo bueno Te va a beneficiar En algo Por eso Hoy si tú creíste Si alguien creyó Aleluya En el nombre de Jesús Que por aquello Que de momento No has tenido Fue tu final Yo te traigo Una noticia Esperanzadora Nunca es tu final Para los que confiamos En Dios Algo más grande Dios va a hacer O sea tu estado El estado tuyo Y mi estado Va a ser aún más poderoso Que el que comenzó O el que terminó Cuando comenzó Toda esta situación Mayor gloria Mayor bendición Estoy dejando Una palabra de esperanza Para ti Que confíes en Dios Que Dios tiene Un plan perfecto Que los pensamientos Según el profeta Jeremías Para nosotros De parte de Dios Son pensamientos Buenos Agradables De bendición De crecimiento Pastor Que tu iglesia Va a seguir funcionando Que el lugar Ahora está cerrado El templo Pero el cielo Sigue abierto A tu favor En el nombre De Jesús De Nazaret Declaramos en esta hora Palabra poderosa Para tu vida Y no te retires Gloria a Dios No te retires Que en algunos instantes Regresamos Este es tu programa Dios sigue siendo Dios Seas bendecido En el nombre de Jesús La mayor selección De música cristiana La mayor selección De música cristiana Que por tu camino Que hay personas Que están siendo bendecidas Con esta palabra Para Argentina Para Italia España Para el mundo entero Será una ganancia Porque estamos aprendiendo En el camino Sobre todo A depender de Dios Pastor Si algo nos está enseñando Este tiempo Para aquellos Para aquellos Que no lo habíamos entendido Para aquellos Que no lo habíamos reconocido Es una dependencia De Dios O buscamos a Dios O buscamos a Dios De alguna manera Porque en Él Está ese refrigerio La Biblia dice Que Él es nuestro amparo Él es nuestra fortaleza Él es nuestro pronto auxilio En medio de cualquier tribulación Mira lo que dice la palabra Hablando precisamente De este tema Cuando estamos hablando Que lo que tú y yo Fíjense que Fíjense como yo estoy diciendo O estamos diciendo Lo que interpretamos Como pérdida O sea Lo que entendemos Que fue una pérdida A lo mejor no fue una pérdida Realmente Y fue una ganancia Y no quiero decir Que hay personas En medio de todo esto Que realmente Están teniendo una pérdida Y está llegando A su corazón O sea No me estoy alejando De que eso esté pasando Lo que estoy diciendo Que en algún momento Eso que tú y yo Entendimos Que fue una pérdida Y que fue el final Al final Dios Como nos ama tanto Va a provocar Va a ser Va a conectar Va a abrir una puerta Que tú vas a pensar En este tiempo Y vas a decir Wow Yo pensé que era el final Pero era que Dios Estaba haciendo algo Y de repente En este tiempo En este tiempo Pastora Yo quiero que tú Me escuches bien En este tiempo En este momento Los mayores testimonios Se están escribiendo Del cielo Para tu vida Los mayores testimonios Hay gente Hay gente que va a testificar Hay gente que va a decir Yo estaba a punto De rendirme Pero Dios Me dio una palabra Yo estaba a punto De quitarme Pero Dios A través de su espíritu Me recordó la promesa Yo estaba a punto De tirar la toalla Pero Dios Me dijo Elfuérzate Yo soy tu mano Yo soy Yo soy quien te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre te sustentaré Con la diesta De mi justicia Así que En el nombre De Jesús De Nazare Este tiempo Se están escribiendo Los mayores testimonios Para la gloria del Señor La palabra del Señor Nos dice Que todo obra Para bien Para aquellos Que amamos al Señor Este tiempo Que tú y yo No lo entendemos Algo va a obrar Para bien Algo va a obrar Para bien Aunque no lo entendamos Tenemos que declarar Esa palabra Tenemos que creerla Tenemos que confiar En el Señor Porque Dios No miente Dios todo lo que Él dice Lo cumple Por lo tanto Esta palabra Cada vez que venga La incertidumbre A tu vida El desánimo La ansiedad El pánico Mi amor Porque este tiempo Se presta Para que personas Entren en pánico Porque muchos No saben manejar Las emociones De lo que están viviendo Se paralizan Le da tanto temor Salir a la calle Si es que tienen que hacerlo Y como no saben manejar Esto que es algo nuevo Entran en que no cuidan Sus emociones Y pueden entrar Estar en una depresión En pánico Y eso no es bueno Pues mira Cuando eso Todo llega a tu vida O a tu mente Tú tienes que declarar La palabra del Señor Que dice Que todo obra Para bien Para aquellos Que le amamos Por eso no hay por qué temer Hay que tener Las precauciones Correspondientes Tenemos que cuidarnos Pero no podemos Entrar en un desenfoque A ese nivel Que afecte Mis emociones Que afecte Mis pensamientos Porque entonces Hay esperanza Hay esperanza Hay esperanza Y declara la palabra Del Señor Eso es lo que te va A mantener a ti Firme Y enfocado Resistiendo Persistiendo E insistiendo En lo que declara La palabra del Señor Wow poderoso Pastores Yo quiero aprovechar No es el final Del programa Pero yo quiero aprovechar Para orar Porque yo sé Que hay personas Que dicen Si los pastores Oraran ahora Por aquellos Que han llamado Hasta este momento Por aquellos Que han escrito Por Pastores Edgar y Victoria En Facebook O en Instagram Pastores On The Score Edgar y Victoria Por los que han escrito También al Facebook De Send FM Queremos orar Padre En el nombre De Jesús Declaramos una palabra De bendición Sobre cada familia Sobre cada vida Que está ahora Hermano O amigo Escuchando Este programa Mirando este programa Señor Tu bendición Está con nosotros Y declaramos Señor Que tu cuidado Que tu protección Que tu cobertura Está sobre nosotros Y también está Sobre nuestra familia Señor Te pedimos Por aquellos Que están En un momento De miedo De incertidumbre De ansiedad Señor De angustia profunda Dios Que tu seas su amparo En medio de este momento Señor Tu has prometido Estar con nosotros Todos los días De nuestra vida Hasta el fin Así que Los colocamos En tus manos En el nombre De Jesús Y digo amén Pero yo quiero Seguir hablando De este tema Todavía nos queda Un tiempo En este segmento Yo quiero leer Pastora Segunda de Corintios El capítulo 12 El verso 10 Mira lo que dice La palabra Por lo cual Por amor a Cristo Fíjense que ese fue El mismo verso La misma expresión Que Pablo utiliza Cuando habla En Filipenses Capítulo 3 Verso 7 Que dice Pero cuantos Pero cuantas cosas Pero cuantas cosas Eran para mi Ganancias Las he estimado Como pérdidas Por amor a Cristo Y vuelvo a utilizar Esa frase El apóstol Pablo Acá en segunda de Corintios Capítulo 12 Verso 10 Por lo cual Por amor a Cristo O sea Esa frase Es determinante Ponerla en perspectiva Pastora En este tiempo Porque por amor a Cristo O sea Si no fuera Porque el amor de Cristo Está en nosotros Y nosotros amamos a Cristo Muchas cosas De las que usted Está soportando Muchas cosas De las que usted Está resistiendo No podría Así que dice Por lo cual Por amor a Cristo Me gozo Alguien diga Me gozo Me gozo Ahora mire que interesante En lo que el apóstol Pablo A continuación Comienza a describir Por amor a Cristo En lo que se goza Y cualquiera pensaría Pues me gozo Teniendo un carro nuevo Me gozo Teniendo la cena llena Me gozo Comiendo Mira lo que dice El apóstol Pablo Me gozo En las debilidades En las afrentas En necesidades En persecuciones En angustia Porque Alguien podría preguntarse Si no hubiera nada Nada escrito En ese verso Pastora Yo me preguntaría Pero por qué Por qué el apóstol Pablo Se goza En medio de cada una De esas Modos de vida O situaciones Ahora hay un por qué Hay un por qué El verso dice Porque cuando soy débil Entonces soy fuerte Y esto es importantísimo En el tiempo Que estamos viviendo Yo decía Le decía Ari en estos días También lo escribía En las redes sociales Que de repente Cuando se acaban Pastora Mi amor Las posibilidades Que tenemos Entra en función El poder El poder de Dios En acción Ese es El escenario Perfecto Para que Dios Se pueda glorificar Porque cuando se acaban Todas nuestras posibilidades Todas nuestras ecuaciones Todos los pensamientos Todo lo que entendimos Que podíamos hacer Y le damos entonces La apertura Señor ya yo no sé Ya no tengo nada más Que hacer Dios dice Ahora me toca a mí Ya tú probaste Con todo lo humano Ya lo humano Se te acabó Ya tus fuerzas Se te acabaron Ya dice que eres débil Pero en él Somos fuertes Yo estoy declarando Sobre muchas personas Que nos están viendo ahora Que nos están escuchando Declaramos fuerzas nuevas De parte de Dios Para tu vida La Biblia dice Que los que esperamos En Jehová Recibiremos nuevas fuerzas Levantaremos alas Como águila Correremos Y no nos cansaremos Caminaremos Y no nos fatigaremos Yo declaro sobre ti Tu familia Fuerzas nuevas Fortalezas nuevas Yo declaro Que el nombre del Señor Que se activa Aún mayor tu fe Yo declaro Que hay una esperanza En ti Que se renueva Que se afirma Que tú comienzas A ver a Dios En todo lo que está ocurriendo Para que su nombre Sea glorificado Por nosotros Declaro sobre ti Y declaramos Como dice el apóstol Pablo Cuando soy débil O sea cuando ya no puedo más Entonces Es que Dios dice Ahora es que eres fuerte Porque mi poder Se perfecciona En tu debilidad Pastora Victoria sin tronco Y ese texto Viene tan acorde Como tú dices Con lo que estamos viviendo Porque pensamos Que es el final Pensamos que no vamos a soportar Lo que estamos viviendo Pensamos Que Dios mío Que va a pasar de nosotros Que va a pasar del mundo Que va a pasar de mi familia Que va a pasar con aquello Que va a pasar con lo otro Pero mientras somos débiles Somos fuertes en él ¿Por qué? Porque cuando estamos viviendo Un momento como este No hay otra cosa que hacer Sino que es recurrir A los pies del maestro Eso es No hay otra cosa que hacer Que entrar en la presencia Del Señor Mire La presencia del Señor Es todo lo que tú y yo necesitamos Es todo En la presencia del Señor Él nos fortalece En la presencia del Señor Él nos llena de gozo Porque nuestra adoración a Dios Por encima de todo lo demás Tiene que estar presente Entonces cuando tú y yo Le adoramos a él En la presencia de Dios Los cielos se abren a nuestro favor Y es lo que nos mantiene Con esa esperanza viva Con esa esperanza de gloria Con esa esperanza De que esto va a pasar Y vendrá algo tan poderoso A nivel del mundo A nivel de las iglesias A nivel de los pastores De los ministerios Esa es la palabra Que tú tienes que declarar Esa es la palabra Que tú tienes que creer No podemos entrar En el caos Que entra Aquel que lamentablemente Mi amor No conoce al Señor Al contrario Tú y yo tenemos que estar Listos y preparados Para darle palabra De aliento y de ánimo A aquel que no tiene La misma fe Que tú y yo tenemos Tenemos que estar listos Y preparados Para hablarles A otros de Cristo Este es el momento Donde muchas personas Mi amor Están vulnerables Por lo que está sucediendo Y su corazón Se pone sensible Y es el mejor momento Donde tú y yo Como hijos de Dios Tenemos que De la manera correcta Mire Hablarle de Cristo A la gente Y decirle Que no es el final Que no es el final Que hay algo más de Dios Por lo tanto Este momento Que estamos viviendo Es el momento Donde entendemos O pensamos Que somos débiles Pero realmente Somos fuertes Cuando estamos Conectados con Dios Por eso Cualquier interpretación Que tú tengas En esta hora En esta hora De que son pérdidas Al final Dios te dirá Fue una ganancia No te retires Que en algunos instantes Regresamos Este es tu programa Dios sigue siendo Dios Seas bendecido En el nombre de Jesús Gigantes En la escuela En el trabajo En tu familia En medio de una enfermedad O cuando más vulnerable Te encuentras En la soledad Gigantes Que llegan Para invadir Tus emociones Y pensamientos Así son Sin ningún tipo De cortesía Gigantes Que aún en medio De las promesas De Dios En medio De la tierra prometida Cuando más fuerte Te sientes Tratan de derrumbarte Gigantes Que se presentan En los procesos En la inseguridad En las altas Y en las bajas En el recuerdo Del día De incertidumbre Y de dolor Tratando de destruir Tu autoestima Todo aquello Que sufriste Todas esas palabras De insulto Y de rechazo Que una vez Fueron declaradas En tu contra Por más que aparentas Siguen esas heridas Abiertas Cada vez Que te miras Al espejo Solo recuerdas Aquel valle De huesos secos Y solo quisieras Ser otra persona Con otro pasado Pero no tiene que ser así Como Dios sorprendió Ese que Soplando Aliento de vida Sobre esos huesos secos Así Dios Lo hará contigo Yo sé que lo lograrás Y te levantarás En pie de guerra Como David Pensó al gigante Con ese espíritu En el guerrero No tienes que ser Como el gigante Quiere hacerte creer Que eres Debes creer Permanecer en la promesa Para lo que fuiste Diseñado Y creado Por el Todopoderoso No eres la culpa El dolor El rechazo Que otros te hicieron Creer que eres Eres y siempre serás Aquello que tu creador Desde la eternidad Formó No le temas a nadie Porque el estará contigo Para liberarte De todo gigante No te rindas Dios está A solo un paso Para entregarte La victoria Que tanto has anhelado Por mucho tiempo Solo esfuérzate Y sé valiente Porque eres Hechura suya Eres su obra de arte Y por su gracia Te perfecciona Cada día que pases Sanará tus heridas Con su soplo de vida Mas su amor Abundará sobre ti Cada día La mayor selección De música cristiana La mayor selección De música cristiana 24 horas La tienes aquí En Zenda FM Sonido que levanta Y restaura Aleluya Damos gloria a Dios Por este hermoso tiempo Que hermosa mañana Que palabras Los mensajes Lo dejan saber Las llamadas Damos gloria a Dios Por este tiempo Que Dios nos permite Desde aquí Desde los estudios Generales De Zenda.fm Y también Simultáneamente A través de CTN Internacional Llevando este programa Poderoso del Señor Dejándole saber A todos nuestros amigos Y hermanos Que lo que usted Quizás ha interpretado Como una pérdida Dios la convierte En ganancia Por eso es que Hemos estado dando Esta palabra De refrigerio Pastora A la gente Porque si algo Algún error Si podríamos llamarlo así Está cometiendo El infierno Es que Quiere que tú creas Que perdiste Toda la fuerza El infierno quiere O sea No crea que él está En una esquina Descansando Este no tiene cuarentena Este es lo que Quiere molestar Quiere poner pensamiento En tu mente Diferente Y él quiere Que tú creas Que perdiste la fuerza Él quiere Que tú creas Que perdiste la esperanza Él quiere Que tú creas Que perdiste tu fe Él quiere El infierno Quiere que tú creas Que Dios no te acompaña Que Dios no está contigo Pero se ha llevado Se ha llevado Una equivocación De nuevo Porque tú entiendes Que Dios está contigo Y aún Lo que tú entendiste Que eran pérdidas Al final Recuérdalo bien Serán tus ganancias ¿Qué dice la Biblia? Cuando Goliat vio a David O sea Lo primero fue que lo vio Y eso es lo que hace Ahora mismo El infierno Mirándote A ver cuáles son Qué tú estás haciendo Tus tiempos devocionales Con el Señor Realmente Cuán fundamental Está tu fe Goliat Menospreció a David Lo vio pequeño Lo vio tan pequeño Insignificante Dijo A este lo voy a derribar Dios Pero ese mismo Que Goliat Vio pequeño Insignificante Débil Sin fuerza Fue el mismo Que lo derrotó O sea Lo que te estoy diciendo Que aunque el infierno Te vea débil Sin fuerza Te vea Con pensamientos Contrarios Tú vas a poder Vencer Dios está contigo El mismo Dios Que estuvo con David Está contigo Acompañándote Y está acompañando A tu familia En otras palabras Aunque el infierno Te vea débil Y cree que puede Acabar contigo Él no entiende Que en tu debilidad Está la mayor Fortaleza De nuestro Dios Por eso Yo insisto Tus pérdidas Terminan siendo Tus gananzas De parte de Dios La gente a tu alrededor Cuando te vean salir Cuando nos vean salir De todo este proceso Verán Que lo que eran pérdidas Lo que fueron pérdidas Para algunos Los hijos de Dios Fueron ganancias Cuando la gente Vio a enemías Construyendo el muro Se burlaron de él Y decían Estos son gente débiles Pero no entendían Que en nuestra debilidad También Dios opera En tus miedos En tus momentos De aflicción En tus angustias Por eso Pablo Lo leíamos ahorita En 2 Corintios Capítulo 12 Establecía Me gozo en las debilidades Me gozo en las afrentas Me gozo en los momentos duros Me gozo en las aflicciones Porque él entendía Que por amor a Cristo Venía ese gozo Y esa bendición Y eso nunca se debe Mi hermano Desaparecer de tu vida El gozo del Señor Fue Es Y seguirá siendo Tu fortaleza Gózate en el Señor Aún en medio De esta adversidad ¿Sabes algo? Tu victoria En Dios Es lo que va a traer La mayor gloria Porque Lo que tú estás haciendo ahora Estamos trabajando En contra de la corriente Nos hemos tenido que reinventar Hemos tenido que Hacer una Una O sea La gente Las iglesias Hemos tenido que reinventarnos Para poder bendecir A los hijos de la casa Para poder bendecir Las que Por teléfono Por las redes sociales Hacer el llamado A conversión Gloria a Dios Y la gente Se está La gente Se está convirtiendo Y está entendiendo Que es un tiempo también Que el evangelio Está siendo Mire pastora Está siendo proclamado Por todo lugar Entonces Como estamos haciendo las cosas En contra de la corriente Y contra todo pronóstico Dios Te da fortaleza Pastor Para que continúe Pastores Para que continuemos Llevando esta palabra Del Señor Porque cuando hay Pérdida de fuerza Tu pérdida de fuerza Produce dependencia Absoluta de Dios Alguien dígame Por favor Tu pérdida De repente Va a hacer Que haya Absoluta Dependencia De nuestro Dios Por eso en esta hora Yo declaro Que el nombre De Jesús Si perdiste la fe Si perdiste la fuerza Si perdiste Hora de trabajo Si perdiste tu empleo Si has perdido Tu finanza Llegó el tiempo De creer Que no son Necesariamente Pérdida Hoy lo ves Como pérdida Hasta que veas Y seas Protagonista De ver Lo que Dios Está a punto de hacer Creíste por algo grande En el pasado Que Dios hizo Creen en este tiempo De dificultad Que algo grande Pastora Dios va a hacer Y yo termino Para cerrar este tema Y poder orar Junto a ustedes ¿Saben lo que le pasó A algunos de los hijos De Dios Que están registrados En la vida Lázaro Perdió la vida Pero ganó Una resurrección Usted tiene que entender Esta palabra Lázaro Perdió la vida Pero al final Hubo una ganancia Porque ganó La resurrección Y nosotros hoy Estamos descubiertos Con la sangre de Cristo Y está en nosotros El poder De la resurrección De Cristo José Perdió en algún momento Su libertad Perdió su reputación Pero ganó El favor de Dios Que lo llevó al palacio Alguien debe decir Amén No siempre las pérdidas Seguirán siendo pérdidas Hay pérdidas Que al final Serán ganancias Job ¿Qué perdió Job? Pastora Dios lo perdió Todo Pero ganó Dentro de la experiencia Yo siento la presencia De Dios Ganó Con la experiencia De vivir con Dios En medio de todas Sus pérdidas Ganó El poder Exclamar Y proclamar Yo sé Que mi Redentor vive Alguien lo tiene que decir Él ganó también Poder exclamar De oídas Te había oído Pero ahora Mis ojos te ven Ahora Yo sé quién tú eres Señor Ahora yo sé Que aquellos fueron Pérdidas Pero al final Van a ser unas ganancias Ahora mis ojos te ven Saulo Saulo Perdió Su standing En el ejército Perdió su standing En la cultura Pero ganó Tener un encuentro Con Cristo Para ser llamado Pablo Apóstol de Jesucristo Alguien debe Recibir esas palabras Lo que estoy tratando De decirte Junto a mi esposa La pastora Victoria Sin Trump Es que Dios Siempre va a ser Una ganancia De tus pérdidas Y lo declaro En el nombre de Jesús De la pastora Victoria Poderoso Poderoso Así que llévese eso En su corazón En su mente En su espíritu Y declara esa palabra Cada vez que venga A ese ataque de ansiedad Me ocupo Me ocupo de hacer Me ocupo de hacer lo propio Pero por lo demás Me ocupo Perdón Me confío En que Dios Hará la parte Que le corresponde Y quiero leer Un texto rapidito Aquí para poder Entrar a las oraciones Dice aquí Eh Se me perdió El texto Ahora mismo Ok Aquí está Dice en En el Salmos 42 Verso 11 En la nueva versión Internacional Dice ¿Por qué voy a inquietarme? Dice ¿Por qué me voy a angustiar Mi amor? En Dios Pondré Mi esperanza Wow Aleluya Y todavía Lo alabaré O sea que A pesar de todo Lo que está pasando Yo tengo que seguir Alabando al Señor Dice Y todavía lo alabaré Él es mi salvador Él es mi Dios Salmos 42 Verso 11 Cada vez que tú Estés ansioso Triste Búscate este Salmo De entre tantos Que hay poderosos En la palabra del Señor Yo quiero orar Yo quiero orar Ahora la pedido Padre te damos gracias En esta hermosa mañana Gracias porque tú eres Un Dios bueno Y de misericordia Porque todavía Señor Tú eres Dios Dios poderoso Dios omnipotente Padre ¿Quién se compara Contra ti Señor? En esta hora Padre nos unimos Para presentarte Señor El mundo entero Las naciones Cada gobernador Padre Cada presidente De cada país De cada estado Señor Los colocamos En tus manos Te pedimos Señor Que tú les des La sabiduría Y la dirección Y la dirección Que ellos necesitan Para poder dirigir Al pueblo Señor Por el camino correcto Que cada decisión Que ellos vayan a tomar Padre Ellos puedan consultarla Contigo primero Yo declaro unidad Señor Entre ellos Padre No importa nada No importa nada de eso En esta hora Nos unimos Señor Para declarar Tu poder Sobre el mundo entero Te presentamos Señor A los profesionales De la salud Todas estas personas Que están saliendo De sus hogares Para ir a trabajar Señor Poniendo en riesgo Sus vidas Para salvarlas De otros Padre Los colocamos En tus manos Declaramos La cobertura Tuya Señor Sobre ellos Tu sangre poderosa Los cubre Señor Enviamos la palabra De consuelo Padre Aquellos que han perdido Algún ser familiar Algún ser querido Señor Que tu consuelo Y tu paz Pueda ser sobre todos Ellos Señor Te damos gracias Padre Porque al final Sabemos Señor Que tú tienes El control De todas las cosas Declaramos Sanidad Para aquellos Que están enfermos Señor Padre Porque el nombre De tu hijo Jesucristo Va por encima De cualquier enfermedad Tu hijo Dio su sangre En aquella cruz Para darnos vida Y vida en abundancia Y declaramos Esa palabra A los cuerpos Enfermos Señor Declaramos La paz De Cristo Sobre cada vida Que pueda estar Entrando en ansiedad En incertidumbre Declaramos El bálsamo Tuyo Señor De amor De tu bondad Declaramos Señor De que Todo obra Para bien Para aquellos Que te amamos Señor Te damos gracias Anticipadas Por todo Lo que ya tú Has comenzado a hacer En el nombre De tu hijo Jesús Amén Que poderoso Que poderoso Dios es bueno Todavía nos quedan Unos minutos Pastora De este segmento Yo no quiero O más bien Quiero aprovechar Esta oportunidad Y hacer este llamado Al principio De este programa Lo vuelvo a hacer Ahora Y muy respetuosamente Y muy respetuosamente Lo hago Con la claridad Que tengo Del momento Específico Que estamos viviendo Pero aún así Muy respetuosamente Hago un llamado A todos aquellos Que puedan Hacer algún tipo De colaboración Con este ministerio CTN Internacional Senda.fm El ministerio La Senda Antigua Usted nos puede escribir Al Vox 24 Toa Alta Puerto Rico 00954 Repito Vox 24 Toa Alta Puerto Rico 00954 Y ahí usted puede Enviarnos Alguna colaboración Que Dios ponga En su corazón Si está Dentro De sus posibilidades Si no está Dentro de sus posibilidades Obviamente Como siempre Este ministerio De claridad Muy claro Ha sido Con los hermanos Con los hijos De la casa Y también Los que tengan La aplicación ATH móvil Lo pueden hacer A través de Alava 7 Y estos fondos Llegan directamente O esta colaboración Al ministerio Y se hace Un manejo Muy prudente Y muy sabio De cómo se dirigen Las finanzas En este tiempo Pero si está Dentro Vuelvo A hacer el llamado Dentro De sus posibilidades Y Dios Lo coloca En su corazón Y puede hacerlo Lo puede hacer A través del Box 24 Toalta Puerto Rico 00954 O a través De Alava 7 En la aplicación De 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 AtH Móvil También A través De Paypal Cualquier Información Que usted Quiera De nosotros Del ministerio De la Hacienda Antigua Lo puede hacer A través De www.alava.org Llamando 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 787 735 880 O se puede Comunicar A través De las redes Sociales A través De apóstol Wanda Rolón A través De pastores Edgardo Y Victoria Estamos contentos Ya estamos A punto De terminar Pastora Yo quiero Hacer una Última oración Porque yo sé Que hay personas Pastora Que quieren Recibir al Señor Como su Salvador Todas esas personas Que están Usted que está Ahí La familia Completa No sé Donde nos Estás viendo O mirando Quizás Estás en tu Casa En tu Cuarto Quizás Hay alguien En algún Hospital En alguna Sala De espera Del hospital En emergencia Yo quiero Que tú Repitas Esta Sencilla Oración Que va A cambiar Tu vida Repite Conmigo Padre En el Nombre De Jesús Recibo El sacrificio De tu Hijo Jesucristo Que hizo Por mí Yo recibo Tu amor Y recibo Tu perdón Y la sangre De Cristo Me limpia De todo Pecado Y borra Todos mis Pecados Y todos Mis errores Y desde Hoy Sé que soy Una nueva Criatura En ti He orado En el Nombre De Jesús Y diga Amén 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 Damos Gloria a Dios Pastora Por este Hermoso Tiempo Que Dios Nos permitió Por todo Lo que ha ocurrido Le recuerdo Que siga Hacia adelante En el Nombre del Señor Que no es El final Que de esta Saldremos Y por favor Por favor Como un llamado Responsable A todos los que Nos siguen Martes Y jueves Y todos los que Son Ollentes De Senda.fm Y también B Seten Internacional Quédese En su Casa Es el Llamado De los Pastores Edgar Y Victoria Y todo Este Ministerio Por favor Quédese En su Casa Así que Tiene una Cita Con Nosotros Todos los Martes Y todos los Jueves De 9 A 10 De la Mañana En este Tu Programa Dios Seas Bendecido En el Nombre De Jesús Bendiciones El Pasado Programa Fue Presentado Y Producido Por Senda.fm Para CTN Internacional